Nos encontramos en la Unidad Educativa San Juan del Distrito Municipal número 10, turno mañana. Y bueno, estamos iniciando lo que vienen a ser los talleres del programa Creando Cultura Turística. El programa que sale desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, la Dirección de Competitividad y la Unidad de Turismo, por supuesto. En el que, en definitiva, queremos trabajar este programa junto a los más pequeñitos para que nuestros niños puedan irradiar todas las temáticas que nosotros, junto a los educadores turísticos, vamos a impartirles en sus aulas. Y esos pilares fundamentales son cinco. El tema de valores, estamos con el concepto de turismo como tal, educación ambiental, patrimonial, ¿no es cierto? Que sin duda es importante. Y bueno, creemos que vamos a tener buenos resultados, ya que en la gestión 2018 hemos llegado a alrededor de 5.678 niños. Estamos con un proyecto con el gobierno municipal, como es el caso del turismo. Muy complacidos porque la alcaldía se haya fijado en esta Unidad Educativa. Desde nuestros pequeños niños prácticamente se genere esa concientización. Es el conocer nuestra realidad, nuestro contexto y qué importante es, por ejemplo, que nuestros niños conozcan qué es lo que tiene como turismo el alto. Hemos comenzado a nivel de personal docente, ellos muy predispuestos. Y la intención es de que los cursos superiores, quinto y sexto, se conviertan como guías turísticas para un futuro, ¿no? Que también lo vamos a hacer este proyecto con el gobierno municipal. Es deitar, muy agradecido. Y los padres de esta familia también conocen la situación. Y todos estamos comprometidos con esto.